Amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien, de donde sea que nos estés mirando en este instante. El día de hoy estamos en una nueva sesión de Sigamos Conectados y estamos hoy día junto a nuestro director de admisión, el señor Nelson Martínez. Don Nelson, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación a tu programa. Agradecido, estamos nosotros por que ustedes estén aquí presentes y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo programa que tiene Santo Tomás para toda la comunidad de nuestra quinta región. Me refiero al programa Prepárate Santo Tomás, un programa que está diseñado para quienes quieran participar en el proceso de admisión 2022, o sea, estudiar en la educación superior este próximo año. Director, Nelson, una consulta, ¿en qué consiste Prepárate Santo Tomás? Prepárate Santo Tomás es un sitio que ha ideado Santo Tomás para que los estudiantes tengan opción a preparar su prueba de transición de manera gratuita, utilizando la herramienta web. ¿Qué material de estudio puede encontrar alguien que ingrese a Prepárate Santo Tomás? El sitio contempla todas las unidades temáticas de las asignaturas que evalúa la prueba de transición. El estudiante va a poder encontrar unas guías específicas por cada unidad a tratar y al escoger esta guía van a aparecer, pues tiene acceso a videoclases, a guías de desarrollo y luego unas pequeñas pruebas que se hace para que él o ella se, digamos, de alguna manera evalúe si la unidad que ella vio o él vio la aprendió. Y luego el estudiante puede, en la medida que va avanzando en estas unidades, puede él mismo programar sus propios ensayos con el número de preguntas, el tiempo que determine para poder realizarlo. Y una vez que termine el sitio, inmediatamente le entrega el puntaje obtenido en este ensayo y le da acceso a la corrección de las preguntas que están erradas. Una vez que termina todo este proceso, el ensayo que los estudiantes hagan queda en un banco de memoria, por lo tanto el estudiante luego puede volver a ir al ensayo, lo puede hacer para ver si él pudo corregir esas preguntas que tuvo Mada en el ensayo que aprendió. Además, el sitio permite también participar en los ensayo nacionales que Santo Tomás está realizando. ¿Quiénes pueden participar de este programa y cómo se deben inscribir? Tienen acceso al sitio todas aquellas personas que tengan interés en venir la prueba de transición y es muy fácil de ingresar. Ellos tienen que ir a tu puedes, perdón, a prepararte.satomas.cl, tienen que registrarse, generar una clave de ingreso. Una vez que la tengan, pueden ingresar todas las veces que ellos quieran al sitio. Y lo importante de esto es que el sitio permite que el estudiante pueda, de alguna manera, planificar su tiempo libre para poder estudiar. Pero que no pasa cuando uno tiene clases presenciales, por ejemplo, en un preuniversitario que tiene que ir de 10 de la mañana a 1 de la tarde, o en una jornada vespertina de 6 a 7 o de 6 a 8, aquí el sitio permite que el estudiante se organice y que él tenga su espacio para poder estudiar. Perfecto, o sea, es todo remoto. Exactamente. ¿Existe algún plazo de inscripción o hay alguna fecha límite en la cual quien quiera participar se deba sumar? Bueno, no hay periodo perentorio para poder registrarse en el sitio. Nosotros sugerimos que lo hagan desde ahora porque van a tener más tiempo para estudiar, para preparar la prueba de transición. Y en cuanto a las fechas importantes que puedo mencionar es que entre los días 23 y 29 de agosto se realizará el segundo ensayo nacional de la prueba de transición. Los estudiantes que están registrados en el sitio pueden participar de este ensayo nacional. Y dentro de esa misma semana, el día 25 de agosto, nosotros vamos a hacer un lanzamiento oficial del sitio a nivel regional. Nosotros hemos enviado la información a todos los colegios, nuestras redes sociales tienen la información también con código QR donde el estudiante puede inscribirse para participar en ese lanzamiento. Lo importante del lanzamiento es que nosotros vamos a dar a conocer a toda la comunidad educativa cómo funciona el sitio. Y vamos a hacer importante sorteo entre los colegios que tengan mayor número de estudiantes inscritos y profesores inscritos y participen de este lanzamiento. Estamos generando unos kits pedagógicos muy interesantes para el colegio. Y vamos también tener sorteo entre los estudiantes que existían y obviamente participan del lanzamiento. Por lo tanto, pensamos que hemos generado una instancia académica importante para que los estudiantes de la región puedan prepararse y rendir su prueba de transición en las mejores condiciones posibles. Me imagino. O sea, es la inscripción más un sorteo y aparte esta tremenda herramienta. Bueno, ¿quién más que usted conoce este Prepárate Santo Tomás completo, cierto? Y hay estudiantes que están ahí con la duda si me sumo o no me sumo, dónde puedo yo ingresar a algún programa, a algún sitio web que me ayude para prepararme para esta prueba de transición. ¿Qué mensaje le puede usted dar a esa persona que quiere sumarse a la educación superior el próximo año y tiene ahí disponible este Prepárate Santo Tomás? El mensaje que daría es que aproveche la distancia de este sitio. Es un sitio que está muy bien pensado. Responde a todas las condiciones pedagógicas y de estándar de calidad para prepararse de manera virtual. Es un sitio gratuito. Por lo tanto, nosotros hemos pensado que en esta etapa en que vive el país donde, por el tema de la pandemia, muchas familias han tenido problemas económicos, es una muy buena oportunidad para que ellos puedan prepararse, digamos, en un sitio que está diseñado para esto de manera gratuita. O sea, no hay costo del estudiante poder bajar las unidades temáticas, las guías, lo puede hacer sin ningún problema. Y lo otro es pensar que en esta tecnificación, en esta aldea global, hoy día la preparación, el estudio es muy importante para obtener algún trabajo o generar sus propios emprendimientos para poder obtener un beneficio económico, digamos. Hoy día las opciones de trabajo se están abriendo en la medida que las personas estén mejor preparadas. Y la educación superior es una muy buena vía para ellas. Además, nuestra institución ya tiene gratuidad en el Centro de Información Técnica, lo que es una muy buena noticia. Efectivamente, así que qué tremenda herramienta tenemos a la mano para prepararnos para esta prueba de transición que se va a efectuar ya a finales de este año o comienzos del otro. Así que, director Nelson, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Los estamos invitados para una próxima sesión. Y si tú tienes alguna duda o alguna consulta, al finalizar este programa va a aparecer un correo en donde tú nos puedes hacer llegar todas tus preguntas e inquietudes. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Chau, chau.